Cosas que te dejarán pensando. Y ya sé, tú estás pensando, ¿qué? ¿Voy a pensar? No, la verdad es que no. La voz dentro de tu cabeza ha madurado junto contigo. Actualmente es más difícil imaginarte a ti mismo... ¿Qué? Actualmente es más difícil imaginarte a ti mismo confesando tu amor a otra persona, en persona, que por mensaje. O sea, es más difícil en persona. Bueno, esto es una cámara, ¿se dieron cuenta? Ya ves que se te ponen los ojos rojos cuando entras a una alberca. Pues no es solo por el cloro, también es por la suciedad, por el sudor de las personas y también por la orina de las personas. Tuya, seguramente tuya. Marte es el único planeta, únicamente habitado por robots. El 16 de septiembre es la fecha de cumpleaños más popular de todo el mundo. Si eres de México, es muy patriota. Si eres de otro lugar, tus papás estaban muy felices en Año Nuevo. Felicidades. Y por último, actualmente los muertos nos superan 15 a 1.